Se creen los mejores, que porquerías son... Estamos en la vuelta de 2006, vinimos a partir de aquí. Y... XJ. Dicen, pero no me voy a llorar. Pero yo no aguanto un día más. Sí. Y... Solo quisiera una noche contigo. Pasar en la noche dando te castigo. Solo quisiera una noche contigo. Pasar en la noche dando te castigo. Una noche de tres, un paseño. Un paseño, un paseño. Un paseño. Un paseño, un paseño. Un paseño. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjale lento, dale lento, fíjale lento, ¡eso! La Javi me ha pillado ya. ¿Le gustó? ¿Viste? No te puedes quejar, mi amor. Saliste ganando doblemente, ¿viste? Oye, valió mejor que yo. Eso es así, saliste ganando. La Javi me ha pillado, 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 Pero todos conocemos a Salvador, y Salvador nos quedó a todos, estamos intentando. Sí, eso está hablando con la señora. Su dirección, San Sebastián, perdón, me dijiste. Espero que esto se suene para mañana. Se seca, iba a caer ya aquí. La Javi me ha pillado, la Javi me ha pillado, la Javi me ha pillado, Y todos están en la tarde. Vamos a caer. Su dirección, el Javi me ha pillado. Vamos a caer. Vamos, vamos, a caer.